Del otro lado tenemos a nuestro compañero Gabriel Landar que viene con todo el caudal de información, el caudal de análisis de cómo viene esta Argentina que está llena de elecciones y un año trascendental para muchos y para en especial a los argentinos Te damos la bienvenida Gabriel, te habla Sebastián y Rebeca Miranda Hola Sebastián, hola Rebe, ¿cómo les va? Hola Gabriel Hola Guille también, ¿no? Te levantó la mano Ahí está, ¿cómo andan ustedes? ¿Cómo los toma la mañana? ¿Cómo está Mendoza? Una mañana muy cargada de información acá en la provincia con lo que dejó obviamente el debate de gobernadores y vicegobernadores mucho de análisis, lo decíamos recién poco debate, pocas ideas, mucha chicana básicamente esa fue la conclusión de lo que dejó y bueno, después hay que ver cuáles son los resultados o cuánto impactó este debate a raíz de lo que pueda llegar a suceder en las urnas A mí no me dejó nada el debate de gobernadores Mendoza le digo, ¿eh? Bueno Me aburrió, me aburre el formato entiendo que es el formato, perdón Rebe, más cuidado para los candidatos pero es insoportable de ver a mí no me dejó nada realmente Fueron casi dos horas y media de debate no sé cuánta gente se habrá quedado de comienzo a fin, ¿eh? Bueno, yo fui uno, me pareció un bodrio realmente me pareció un bodrio nada importante y me parece que está bueno el tema de debatir con reglamento y que no se arme griterío pero sí con más ideas, ¿no? Gabriel, decime, ¿y qué formato te gustaría? Porque a mí también me pasa lo mismo que digo son preguntas vacías que claramente cualquier candidato puede decir lo que quiera En realidad son enunciados, ¿no? Entonces en esos enunciados y más con el tiempo de preparación que tenés y de coordinación que hay con los equipos previamente de cada candidato con los organizadores del debate bueno, hay muy poco lugar para el riesgo, ¿no? de los candidatos y ahí es donde pierde la ciudadanía se arriesgan poco ellos y pierden los ciudadanos pero la verdad preferiría un formato con algo más de tiempo libre con algo más de que uno pueda preguntarle al otro y este responderle entre los candidatos, digo, ¿no? El debate propiamente dicho Sí, sí, sí Claro, sí, es un debate tal como lo conocemos Prefiero escuchar a dos candidatos debatir en un programa de televisión Ojo que algo así va a poder llegar a ser el debate para presidente, ¿no? Que se viene el primero de octubre Antes estará el de Vices que no está organizado por la Junta Electoral sino por una señal de televisión por TN Va a ser este miércoles a partir de las 20 en el programa de las 22 en el programa Dos Voces Bueno, ese sí con algún formatito en el que durante 8 minutos por bloque se van a poder decir lo que quieran lo que se va a convertir en una suerte de intratables ¿No? Porque son 5 y bueno me imagino que todos se dirán de todo y habrá que ver cómo hacemos para escuchar los que estamos del otro lado ¿No? Pero bueno, creo que un debate más parecido a los que tienen los Estados Unidos me gustaría más donde realmente se puede ir sobre las propuestas cómo lograrlo y hay más participación más interacción entre los candidatos Claro, más de la forma Pero bueno Gaby y justamente a ver esto pasaba en la provincia de Mendoza ayer Sí Pero ayer mismo también en otra provincia en Chaco hubo elecciones lo decíamos al comienzo las urnas hablaron y una vez más o se suma una derrota más al peronismo y un triunfo más a Juntos por el Cambio y ayer se la vio muy emocionada también a Patricia Bullrich Sí porque era una parada muy difícil la que jugaba Leandro Esdero el zorrito como le dicen este chaqueño que es arquitecto y docente universitario que tiene 52 años y que milita en política desde siempre bueno finalmente le terminó quitando por voluntad popular Capitanich a Chaco Chaco a Capitanich después de 16 años iba por una nueva gestión Capitanich lo que hubiera redondeado en 20 una suerte de edad bueno lo de Infran es otra historia es peor todavía pero no andaba muy lejos Chaco con esto no iba por el camino lo cierto es que atención porque el radicalismo mete a su cuarto gobernador con Esdero puede meter al quinto la semana que viene si gana Mendoza y este juntos por el cambio si gana Mendoza y Entre Ríos podría sumar 10 gobernaciones esto es todo un dato esto es todo un dato ahora desde las 7 de la mañana que estoy consumiendo medios algunos ya sabemos que son mitines de campaña de algunos partidos y ponen la lupa en esta victoria de Esdero para el escenario nacional yo quiero decirles que antes de las PASO Orrego y este Poyi en San Luis y Orrego en San Juan los dos los dos muy categóricos uno quitándole al peronismo San Juan y el otro quitándole a Rodríguez a San Luis también dieron batacazos y no se trasladó a la nacional bueno y con Puyaro la última elección que también fue a ver lo hablábamos esto cuánto puede impactar a nivel nacional otra vez se replica lo mismo cuánto puede llegar a impactar y no sé si es que lo que pasa es que la gente no está votando partidos esto está claro está votando candidatos ni siquiera si vos te fijás está votando gestiones porque estamos hablando aquí de gente que no ha gestionado por lo menos de los nombres que mencionamos ahora diferente sería el caso de Alfredo Cornejo quien ya ha gestionado la provincia de Mendoza casi digo hace ocho años pero no era un fallido hubo cuatro y después gobernó Suárez lo manejó a Suárez no, gobernó Suárez no seas tan malo Gabriel por favor gobernó Suárez no, no gobernó Suárez claro sí le dejó todos los ministros pero no, gobernó Suárez claro fue elegido por el pueblo obviamente sí, sí, sí claro ganando una interna a quien hoy es el principal opositor de 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 Cornejo que es de Marchi este pero bueno hay que ver qué sucede yo creo que o habrá que ver si las PASO fueron algo es algo distinto a la elección general si nos tenemos que tomar por el último antecedente rebeceba bueno hay que decir que lo que sucede en las provincias nada tiene que ver con lo que sucede en la nación pero ese fue el escenario pos PASO vieron que acá esto cambia todo el tiempo yo la verdad que ser el gurú y afirmar cosas ya para eso tuve la enseñanza de las PASO y prefiero aprender donde pensé que mi ley no sacaba más de 10 puntos y sacó 3 veces eso así que por más que hoy estén publicando encuestas de todo tipo hay una muy interesante que apareció en el diario Clarín ayer de opinada si mal no recuerdo que pone un escenario de balotage pero distinto al que vienen marcando otras encuestas tiene que ver con un escenario de balotage entre Javier Milley y Sergio Massa no juntos por el cambio no Patricia Bullrich hay que ver cuál es el impacto de las medidas que viene tomando Sergio Massa en la última semana porque hay un impacto directo en trabajadores en muchos trabajadores el tema de impuesto a las ganancias es realmente una medida que uno dice bueno ¿por qué ahora? claro que está que es una medida electoral pero en definitiva al bolsillo del trabajador el mes que viene le va a servir y mucho a aquel que le retenía en ganancias igual Gaby en estos casos está bueno pensar también en el futuro porque a ver hoy en día estas medidas pueden llegar a ser un alivio para los que de alguna forma la reciben pero esas medidas después cuando terminen ¿qué va a pasar con el bolsillo de todos esos trabajadores? bueno lo que pasa es que no puedes retrotraer y no obviamente que no puedes retrotraer pero igual es un impacto también lo vas a notar si si es la inflación o sea todavía no están trabajando contra la inflación sino que le están dando plata en los bolsillos a la gente y bueno el problema es que bueno el mes que viene te funciona pero el próximo hay devaluaciones hay micro devaluaciones que bueno hace que ese beneficio se vuelva todo en contra eso es cierto pero es otro escenario porque que vos levantes el piso de ganancias no genera inflación no genera inflación ¿sabes por qué? porque no hay emisión para eso entonces que vos levantes el piso de ganancias significa un alivio enorme para el bolsillo del trabajador que la tributa ahora quedará nada más que 80.000 personas que van a tributar ganancias no no es un dato menor y eso no genera inflación ahora que después se puedan ver trasladados a precios otro tipo de cosas bueno seguramente hay que ver el comportamiento de los mercados por lo que estoy viendo hoy el blue que es un mercado chiquitito pero que en definitiva es el que mueve y el que todos trasladan a precios está en 7.30 o sea que no ha habido impacto está más o menos en lo que se venía manejando no es que hoy se disparó y nos despertamos con un dólar a 800 tras las medidas de masa y que Dero ganó en Chaco está hasta aquí tranquilo si es cierto que va a seguir lo que sí no me gustó para nada fue ir comunicando la inflación de manera semanal esto sí me parece que tiene que ver con el impacto que va a generar una semana antes de las elecciones la inflación de septiembre como se conozca en el 14 de octubre o el 15 de octubre porque creo que el 14 es el domingo o sábado entonces creo que esa sí es una medida electoralista la otra es electoralista pero de cierto beneficio para un buen porcentaje de la sociedad aquellos que eran alcanzados por el impuesto a las ganancias habrá que ver insisto el escenario inmediato anterior el último escenario inmediato anterior nos dice que lo que pasó en las provincias nada tuvo que ver con la nacional habrá que ver si esto de Esdero en Chaco si lo que puede llegar a pasar con Cornel con Mendoza lo que puede llegar a pasar con Frigerio en Entre Ríos le dan a juntos por el cambio más lo que ya pasó con Puyaro en Santa Fe como bien traía la mesa a la red pueden tener un impacto a nivel nacional yo sigo escuchando las mismas palabras equipo ¿no? inclusive la escuchaba anoche de March y decía no, por ahí no es ¿no? es justamente lo que no está votando la gente sí, el equipo equipo es casta ¿no? es esa simplificación que encontró mi ley así como aquella que encontró la nata alguna vez para definir River Boca que jugamos en todo diciendo la grieta bueno, esa simplificación que encontró mi ley en una palabra que es toda una definición me parece que lo capitaliza al candidato libertario ¿no? este aún saliendo con motosierras a la calle haciendo movilizaciones que son realmente muy pero muy interesantes ahora sí jugando en mi ley un poquito a la vieja política apareciendo con esto de ir a la calle pero sin aparato ustedes me consultaban o hablábamos con vos con el productor con Juan Pablo anoche el tema de cómo encaraburre esta parte de la campaña que la semana pasada mostró al nuevo Juntos por el Cambio con dirigentes jóvenes ¿no? con muchos dirigentes jóvenes bueno, ahora Gaby perdón que te interrumpa te hago un paréntesis pero justamente ahora Patricia Blumrich está en una conferencia de prensa con Cedero desde Chaco hablando y obviamente haciendo la devolución de lo que fue la elección y obviamente lo que puede llegar a significar para Juntos por el Cambio sí más calma que ayer ¿no? se la ve a Patricia en el búnker estaba como como un poquito más fuera de eje o muy emocionada ¿no? vaya a saber yo creo que estaba emocionada se la vio en las fotos lo decía al comienzo se la veía con con los ojos vidriosos llorosos como de de la emoción de haber enfrentado esta esta nueva elección también sí, sí ahora la la vemos en esta conferencia vestida con trajecito azul y y una cámara celeste ¿no? este Gabriel bien ahí ¿y qué partido va a empezar a jugar ahora Patricia en esta semana? bueno Patricia anda desde la semana pasada con la patoneta esta el móvil el motorhome este motorhome con el que piensa recorrer la Argentina una una modalidad de campaña que le trajo muchos resultados para ganar linterna esto de hacer mucho territorio de recorrer toda la Argentina lo hizo durante tres años no 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 es para menospreciar el trabajo que hizo Patricia Bullrich ahí poniendo el cuerpo porque realmente es una mujer de 67 años con una vitalidad envidiable y realmente le ha puesto el cuerpo a la campaña ha ido a todos los pueblos al interior del interior ha estado en todas las provincias ha recorrido la Argentina completa dos o tres veces el tema es que este bueno las PASO vino un tipo que no ha ido mucho más lejos que Buenos Aires y le metió el doble de votos entonces si funciona ese tipo de campaña y no sé es para ponerse a pensar porque mi ley hizo 29 puntos y Patricia hizo 16 entonces es para es para pensar en esto que que venimos hablando en este espacio que generalmente que que este ustedes me dan de manera muy generosa este y venimos hablando hace un par de de semanas de si la la política y el electorado definitivamente cambió y la forma de hacerla también que es un mensaje que parece que cuesta que cale veremos todo esto que que yo digo es basado en la experiencia de las PASO ahora si después en la primera vuelta en octubre pasa otra cosa y tendré que tendré que decir bueno la verdad que era otro análisis mi sensación POS PASO es muy diferente a la de ahora inmediatamente POS PASO yo dije bueno hubo mucho voto bronca hubo gente que apostó a un voto que en las PASO que no piensa ser la general creo que va a ganar la racionalidad bueno no es lo que vienen mostrando los diferentes estudios de opinión ya ha pasado un mes de las PASO ¿no? si ya pasó un mes de las PASO Gabriel la última y te tengo que cortar ¿viste? porque tenemos que tenemos un programa y tanda y viste como es la radio pero la última es ¿cuándo viene Patricia a la provincia de Mendoza? sabemos que el domingo hay elecciones pero viene antes del domingo bueno es una buena pregunta es una buena pregunta no sé si soy yo la persona para responderla pero creo que sí creo que sí creo que viene antes del domingo y el domingo muy probablemente esté aquí en Mendoza Patricia Burrich también sí quien va a estar mañana en nuestra provincia es el candidato a vice Patricia Burrich Luis Petri va a estar aquí por el día únicamente va a reunirse con este dirigentes de economías regionales y también va a estar dando una entrevista junto a Alfredo Cornejo en un medio colega perfecto Gabriel te agradecemos te deseamos un gran inicio de semana y te esperamos el próximo viernes bueno va a ser un placer para mí por supuesto cada vez más cerquita de lo que pasa en Mendoza con un escenario bueno nacional que va teniendo modificaciones absolutamente todos los días así que siempre es interesante ir siguiéndolos un abrazo grande chao chao nuestro compañero Gabriel Andar hizo su análisis al respecto de cómo bien cómo qué sucedió en los comicios del Chaco qué es lo que viene para la provincia de Mendoza qué partido está jugando Patricia Burrich de cara a las elecciones de el 22 de octubre ya estoy medio mareado de tantas fechas y todo esto lo dijo nuestro compañero Gabriel Andar que vas a poder escuchar y leer esta entrevista en nuestro portal digital de Ciudadano News Ciudadano News que